Él lo explica con información de primera mano, según el mismo David Icke, el hombre a todo esto hace muy poco y por fin después de décadas fueron publicadas sus publicaciones en castellano en nuestro país. Los hijos de la Matrix, o de Matrix, lo pueden encontrar y yo lo recomiendo. Son más de 500 páginas donde explica desde que no había nadie, ni siquiera una bacteria parada en este planeta, de cómo comenzó la invasión desde Marte, o sea, es la media volada. Pero fíjate que en ese mismo libro, seguramente quizás usted no iba a hablar de Castaneda, ¿cierto? Que este joven estudiante universitario de filosofía, que se encuentra con este brujo y que él le empieza a contar todos los secretos perdidos por las civilizaciones de cómo uno puede telepáticamente conectarse con una flor, digamos, ampliar los poderes de la mente, etcétera, etcétera. Y uno de los libros de David Icke, que hace un extracto de los cinco libros principales de Castaneda, hay una parte que a mí se me ha olvidado y la leí y que ve, ¡guau! ¡Te pasaste! Que uno le dice, oye, pero ¿por qué nosotros somos tan proclives al sexo? ¿Por qué siempre nuestra mente está gritándonos ideas y nunca podemos estar claros, tranquilos, felices? Y ¿saben lo que le contesta este brujo, este hombre, que es un chamán? Entendámoslo, brujo como chamán. Le dice, que no te extrañes, hace muchos siglos, dice él, desde lo profundo del espacio, vinieron unas personas que nos construyeron, eso es lo que sale en el libro de Castaneda, y que nos esclavizaron colocándonos su mente, colocándonos los vicios que ellos tenían sobre querer esto, querer esto otro, siempre tener una sed imperdonable respecto a acumular objetos que te provocan un estado de felicidad momentánea, pero un desequilibrio emocional a la larga, está en ese libro y obviamente exactamente qué es lo que explica él. Lo que dice literalmente, vino una raza de alguien fuera de este mundo, nos vio, nos controló, y algunos de ellos se quedaron para hacer la vida de reyes, literalmente, a costa de nosotros. La teoría de la muerte de Lady Di, que hablamos respecto al poder mediático que tenía, como decía la Maida, de todo lo que significaba la popularidad que ella tenía, y además que, en términos generales, hay que decirlo también, la opinión pública siempre va a estar con los plebeyos frente a la nobleza, sobre todo en la realeza británica por este sentido muy interno, ¿no es verdad?, y que no se manifiesta, y que por lo tanto siempre van a haber cierto abuso. Exacto, símbolo de opresión. Eso tiene alguna forma, cierta lógica, ¿no es verdad?, y hay antecedentes históricos que lo avalan. Pero esa teoría, sin desmenecerla ni mucho menos, tiene aspectos más bien fantasiosos. Sin lugar a dudas, porque es la otra historia, es lo que la historia no te dice. Es mucho más difícil de poder digerirla, de asimilarla, y mucho más aceptarla. De todas maneras, es por eso que es muy recomendable leer los libros de él, o ver los videos de conferencia, que, pucha, no es lo que él quisiera, pero se están en YouTube, se obtendrán el castellano, y que es donde te cuenta en cinco horas durante las charlas de él, donde te explica paso a paso, y la verdad que es divertido verlo, aunque usted no cree un carajo esto, uno lo ve y uno queda fascinado, porque uno dice... Está bien argumentado. Uno dice, todo calzado, porque te pasaste. Yo me quedo con lo que dice Felipe. ¿Cómo uno puede entender y creer que, en definitiva, Lady D haya tenido esa particularidad en su ADN? ¿Desde dónde viene ese ADN? Ah, lo explican. Claro, son sus descendientes, su familia, su apellido, todo empieza a hacer un registro para atrás, y es el trabajo que han hecho estos investigadores. Pero estos reptilianos quieren esa información genética. Quieren esa mezcla. Que viene desde hace mucho tiempo atrás. Exacto, por un lado y otro. ¿Pero desde dónde nació? O sea, ¿cuál es el origen literalmente? Lo dice la Biblia. Dice la Biblia lo siguiente. Ciertos ángeles, encontrando a las mujeres, a los humanos tan bellas, bajaron a la tierra para tener hijos con ellas, ¿cierto? Génesis. Supuestamente se mezclaron con nosotros. Ya, perfecto. Hay una recomposición genética en la mezcla de ellos con nosotros. Lo dice el Popol Vuh también. Dicen, llegaron, nos vieron, se fueron, algunos se quedaron y tuvieron familia. Y los que tuvieron familia son los constructores de las pirámides. Son Hermes Tremegisto, que traducido literalmente significa tres veces el grande. Al lado del faraón, había este tipo, que nadie sabe de dónde salió. Algunos dicen que son descendentes de la Atlántida. Lo mismo, le decía, ya, díganle a los magos que hoy día va a subir al río Nilo. Claro, el hombre sabía astronomía, cartografía, astrología y todo. Y le decían, vamos a ir a una pirámide, pero no se puede. Hace acá. Mira, hay un botón que se llama pi, que es la cantidad de veces que cae el diámetro de la circunferencia, digamos, en el perímetro. 3,14, 16. Y todo así, pero estos magos, déjeme nomás. Y el otro venía, es como meter en medio de la jungla, digamos, en medio de un grupo de orígenes, a un científico, un astrofísico, y él comienza a decirles cómo hacer agricultura, cómo tener los ríos, digamos, en cierta época, sabe leer el clima, etcétera, etcétera. Alfa, pero volviendo a Inglaterra y haciendo ciencia ficción, si no hubiera muerto Lady Diana y el príncipe Carlos se casa igual con Camila Parker Bowles, ¿qué hubiera pasado a nivel del pueblo? La popularidad de Carlos habría caído aún más, porque viva Diana, a quien quería mucho, estaría dándole a Camila, la mujer que le robó la felicidad a Diana, así es la lectura que se hace a nivel popular, la posibilidad de ser reina. Algo que el pueblo jamás habría aceptado. Por supuesto. Por lo menos, de buenas a primeras. De hecho, hasta el día de hoy, y cuando vinieron a Chile, tú lo recuerdas, el año pasado... ¡Chao! ¡El...